Sabor ¿Por qué me vienes diciendo que me das y no me das? Con besitos de tus labios, nunca los voy a cuidar No le pido a Cheli, a Chuli, a Samari porque me quieren más No le pido a Cheli, a Chuli, a Samari porque me quieren más No, no, ya no quiero tu amor Ya no quiero, ya no quiero, robadita de tu amor Mejor ahí le paramos, no te voy a pedir Por eso mejor te digo, yo ya no quiero tu amor Mejor te pido a Cheli, a Chuli, a Samari porque me quieren más Mejor te pido a Cheli, a Chuli, a Samari porque me quieren más Saludamos a la familia Andrés Salvador De la Tumonia De paraje A Jagua Guerrero ¡Ciagron! ¡Fuérusse! Los luis a la daja Sol ¡Si no fuera! Ya no quiero, ya no quiero, yo ya no quiero tu amor ¿Por qué me vienes diciendo que me das y no me das? Los besitos de tus labios, nunca los voy a probar Mejor le pido a Chelly, a Chulis, a Mari porque me quieren más Mejor le pido a Chelly, a Chulis, a Mari porque me quieren más Mejor le pido a Chelly, a Chulis, a Mari porque me quieren más Mejor le pido a Chelly, a Chulis, a Mari porque me quieren más